En términos de evaluar, creo que uno mira el proceso y consideramos que ha habido una serie importante de acciones, pero sobre todo una serie importante de aprendizajes que nos permiten hoy decir que estamos en un momento bien interesante a la hora de pensarnos como destino turístico y como emprender el colectivo de la sociedad de Rivera, proyectos que den cuenta de ese aprendizaje y que a su vez puedan recibir apoyos como los que se han recibido aún con más intensidad. En este sentido, rescato el apoyo del BID a través del FOMIN, que ha sido muy importante, no en dinero solamente, sino en cómo se han dispuesto a colaborar con Rivera y con nosotros, con ACIR, con la Agencia de Desarrollo, con la Intendencia, porque están viendo una oportunidad para dejar una siembra significativa. Por otra parte, cuando hablo de aprendizajes, digo que hemos ido construyendo entre las instituciones, que acabo de mencionar, determinados vínculos y formas de trabajo que son importantes, porque a la hora justamente de elaborar propuestas, no basta con que una sola de las partes, ni los empresarios, ni el gobierno, ni la sociedad civil, por sí misma lo haga, por más que le ponga mucho esfuerzo, muchos recursos, sino que se requiere una colaboración fuerte y esto lo han puesto en evidencia los asesores externos que han venido a evaluar y a aportar al proyecto. Específicamente, de las cosas más resaltables en los últimos tiempos, yo diría que es la apuesta que se ha hecho por la mejora de servicios turísticos, específicamente de la ciudad de Rivera, y que estuvo orientada a empresas que apostaron por generar un diferencial en lo que significa buenas prácticas de manufactura de alimentos, y que han recibido un aporte importante, técnico, de seguimiento y de acompañamiento, que hoy los tiene como distinguidos, son cinco empresas que ostentan una distinción, un sello, una preparación diferente, y que esperamos que la comunidad lo ponga en valor, que ellas mismas, estas mismas empresas, ostenten esa distinción con orgullo, y a su vez hagan valer su diferencial, no para sí mismas solamente, sino para que todo el colectivo empresarial y de la comunidad pueda empezar a generar umbrales de exigencia mayores, y que podamos ir efectivamente presentándonos al mundo como un territorio que tiene servicios de calidad, y que apuesta por una mejora continua, y que es posible, que es posible solamente con disponer del interés, la vocación de hacerlo, y apelar a las herramientas que tenemos a mano, porque este proceso además ha generado otra cosa importante, y es capacidades locales, acá hubo un apoyo externo, como mencioné, en este caso fue de Cambado, con el apoyo del recurso del BID, pero hubo apoyos locales desde la Intendencia, desde ASIR, desde la agencia, que prepararon a sus técnicos para que estos procesos aquí más pudiéramos empezar a emprenderlos desde el territorio, y este es un valor muy importante para Rivera.